El Partido Popular también ha comenzado a movilizar a sus votantes ante los comicios del próximo domingo. La formación tacha los dos últimos años como de un gobierno inestable y una oportunidad perdida, en particular para Marbella. Acusan a Pedro Sánchez de no haber sabido tomar las medidas adecuadas en asuntos tan importantes como la crisis catalana o el empleo. Venimos a reclamar, a pedir el voto a los vecinos de Marbella. Y venimos a pedir el voto de una manera clara y rotunda a todos los vecinos del municipio porque ya han visto que nadie es mejor que el Partido Popular defiende los intereses de los vecinos de la ciudad. El PP pone el ejemplo de los gobiernos de Ángeles Muñoz en Marbella y Juanma Moreno en Andalucía para pedir el voto para Pablo Casado. Como bagaje presentan sus años de gobierno y de experiencia y dicen que la oportunidad para Marbella es histórica. Recuerdan además que el PSOE fue incapaz de pactar cuando ha tenido la ocasión. Lo que pedimos a todos los ciudadanos es que si quieren que gobierne el Partido Popular hay que votar al Partido Popular. Es el momento de concentrar el voto. Ya vimos que hace unos meses fuimos a unas elecciones y que no se consiguió poner de acuerdo el señor Sánchez con ningún otro partido político. Vimos unas elecciones que fueron una oportunidad perdida. Además en la provincia de Málaga el PP también apela al voto a la candidatura de Ángeles Muñoz para el Senado. Destacan que es la mejor manera de defender los intereses de Marbella ante otras instituciones.